Problemas con tu micrófono, pero ¿qué te parece? Mientras, déjame preguntarle a Julio, Julio, yo sé que podemos hablar de narcotráfico, ya no se trata si sabía o no Calderón, ya sabemos que sí, podemos platicar de García Luna, de Calderón toda la noche, pero yo quiero hacerte otra pregunta porque no debemos olvidar, yo insisto que hay que tener Acapulco presente a Coyuca de Benítez, ¿qué lecciones nos debe dejar el huracán Otis? ¿Qué debemos aprender? ¿Qué errores no debemos volver a cometer? ¿Y qué debemos hacer con la población para evitar que una vez que se vaya reconstruyendo, que va a tardar mucho, llegue de nuevo el crimen organizado como llegó con Felipe Calderón, lo digo con conocimiento de causa, a partir del gran narcotráfico de 2005 en negociaciones de García Luna con los hermanos Beltrán Leiva? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender de un fenómeno como el huracán Otis? Pues bueno, definitivamente es una situación muy lamentable, es una situación mucho, mucho, muy dolorosa, que no se le desea absolutamente a nadie, sabemos perfectamente que este huracán, pues de alguna manera rebasó los, las expectativas de lo que, a lo que ya habíamos estado acostumbrado, ¿no? Con el tema de los huracanes. Yo recuerdo que el huracán me parece que fue el Paulina, que fue el que azotó en años atrás de una manera muy fuerte al puerto de Acapulco. México ha sucedido esto en la Riviera Maya, en Cancún, ya han pasado por situaciones similares, en Los Cabos también, pero ahorita lo que estamos viviendo en Acapulco, lejos de la des... bueno, a la par o de manera paralela a la catástrofe o a la desgracia que se está viviendo, es el momento y tenemos la oportunidad verdaderamente de humanizarnos y de apoyar, tenemos que apoyar a los hermanos de Acapulco. Pero sobre todo ahorita, con relación a esta pregunta, lo que debemos enfocarnos o a lo que se está enfocando ahorita el gobierno precisamente es a desarrollar una estrategia para sacar lo más rápido que se pueda a la población, principalmente a la población de lo que viene siendo esta situación, porque son los más afectados, los que menos tienen son los que resultan más afectados. Finalmente, las grandes cadenas hoteleras, los restaurantes, los... todo este tipo de consorcios, la gran mayoría de todos estos están asegurados, porque para poder entrar en funciones y en operaciones tienen un seguro y ellos tienen que estar negociando con el seguro precisamente para poder regresar, que no va a ser tan fácil y no va a ser tan rápido, y estar y entrar en operaciones. Pero aquí lo que tiene que suceder con esto es que también el... bueno, más bien el gobierno también los está apoyando, de alguna u otra manera no está haciendo misos con ellos, con esta cúpula empresarial, pero también hay que seguir volteando a ver a las comunidades. Ahorita todo está enfocado a lo que viene siendo el tradicional Acapulco, pero también hay que voltear a ver que algunas comunidades de las colonias, porque estamos acostumbrados a ver Acapulco de la costera hacia la playa, que es la avenida principal, pero de la costera hacia la parte trasera, hacia atrás, hacia donde está el monte, hacia donde está la montaña, el cerro, hay muchas colonias, y muchas de estas colonias son colonias populares. Yo hace unos días estaba haciendo esta reflexión con unas amistades, y bueno, ¿cómo es posible que si Acapulco era considerado uno de los destinos turísticos a nivel mundial por excelencia, donde muchas de las celebridades del cine y de la farándula y de distintas partes del mundo tenían sus casas en Acapulco. Acapulco estaba considerado como parte del Triángulo del Sol, junto con Taxco, Cihuatanejo, y ahí estaba Acapulco, en el estado de Guerrero. Entraba mucho dinero. Lo repito, era un puerto de los más importantes a nivel mundial, por lo menos por tres décadas. Estaba en México, y entraban muchas divisas, entraba mucho dinero por lo que viene siendo el turismo. Entonces, yo les pregunto y yo les digo, ¿por qué carajos Acapulco, estando en el estado de Guerrero, el estado de Guerrero ha sido considerado como uno de los más pobres, no nada más en México, sino también en América Latina? La respuesta, ¿cuál es? La corrupción. La corrupción que tenían y que generaron los gobiernos, no nada más en el régimen neoliberal, sino ya desde muchas otras tantas décadas atrás. Era saquear, saquear, robar y robar. ¿Y a la población qué le daban? ¿Al pueblo qué le tocaba? Porque ni siquiera el pueblo de Acapulco lo atendían como debería de ser, mucho menos a las comunidades en la Sierra de Guerrero. Si volteamos hacia la costa, hacia el sur, hacia Costa Chica o hacia el norte, hacia Ciguatamejo, vamos a darnos cuenta que hay cientos de comunidades que también necesitan y han necesitado atención, porque las autoridades y los gobiernos anteriores fueron omisos. Todos los reflectores eran nada más para ciertos puntos específicos, como lo acabo de mencionar. Entonces, en estas políticas o en este momento que se tiene que reestructurar, que se tiene que rehacer y se tiene que reconstruir el puerto de Acapulco, se tiene que voltear a ver al pueblo. Y es la oportunidad para empezar a atender, si la reconstrucción levantara el puerto desde el punto de vista de apoyar a los empresarios, a todos estos, pero sin desatender a los que más lo necesitan. Y si en este gobierno, en esta cuarta transformación, estamos viendo que primero son los pobres, ahorita tenemos la oportunidad para demostrarle al mundo que para levantar a una comunidad, a un pueblo, como lo es el pueblo de Acapulco, como lo es Acapulco, tiene que ser atendiendo primero las necesidades de la comunidad, las necesidades del pueblo, las necesidades de los que menos tienen y que fueron los más afectados. Ahora, tenemos algo muy importante que hacer. Debemos de tomar en cuenta que el puerto de Acapulco, ahorita lo conocemos como Acapulco nada más, pero antes se le conocía y se le llamaba la Bahía de Santa Lucía. Y es ahí, era un puerto mercante muy importante, porque de ahí zarpaban los galeones españoles hacia el oriente y ahí llegaba la Nau de China. Es decir, era una ruta comercial hacia el continente asiático. Todo venía del viejo continente, todo venía de la península ibérica de Europa por barco, llegaba al puerto de Veracruz, ahí se descargaba todo y en carretas o en mulas tenía que llegar todo hasta la Bahía de Santa Lucía, hoy Acapulco, para de ahí todas esas mercancías tenían que ser llevadas hacia Filipinas, hacia esos territorios del otro lado del mundo. ¿A qué le suena todo esto? Pensemos en que ahorita hay una oportunidad muy buena para volver a reconstruir y detonar el desarrollo y el crecimiento en Acapulco. Y me refiero a lo que viene siendo el tren transísmico, porque el tren transísmico, en pocas palabras, está retomando esa ruta comercial desde el Golfo hacia el Pacífico. Y si en aquel entonces la Bahía de Santa Lucía era donde zarpaban los barcos, ahora va a ser más al sur, hacia Oaxaca. Pero Acapulco no está muy lejos de ahí y es la gran oportunidad para demostrarle al mundo que sí se puede salir de una desgracia y de una catástrofe natural. Siempre y cuando se aprovechen todas estas ventajas, todo este reposicionamiento geoestratégico de México en una región del mundo con el tren transísmico, para que también pueda detonar el crecimiento y el desarrollo de Acapulco, pero atendiendo principalmente a los más afectados y a los que más lo necesitan. Y me refiero a la población y desde luego a los pobres. Ese es mi comentario.